Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última... Onceava marcha de la diversidad. Onceava marcha de la diversidad que dará inicio desde la estación General Anaya. A las seis de la tarde vamos a hacer el recorrido de siempre hasta llegar a... La esplanada. La esplanada de los héroes, donde se llevará a cabo la coronación a la gran mariscal que es Susana Zabaleta. Ahí se hará la coronación al rey de la homofobia, varias actividades de los santos que nos acompañan. ¿La Morocha? La Morocha va a ser nuestra guy friendly queen. Ahí nos estará acompañando con un mini concierto. Claro que sí, así que los esperamos mañana a las seis de la tarde en la estación Anaya del Metro. Ahí partimos la onceava marcha de la diversidad. Muchas gracias. Gracias. Como si fuera esta noche la última vez. Pésame y pésame mucho.